Música Vamos a necesitar cera virgen de abeja y una cucharadita de aceite de almendras En un recipiente pondremos a calentar un poco de cera virgen de abeja hasta que se derrita Y a la mezcla le añadiremos una cucharadita de aceite de almendras Lo vamos a dejar enfriar hasta que la consistencia sea la de una pomada La aplicaremos durante el día sobre todo antes de salir a la calle Para tener unos labios cuidados realizaremos estos truquitos Realizaremos masajes circulares por las noches con aceite de oliva Beberemos mucha agua y tomaremos productos ricos en vitamina A Como son las zanahorias y los tomates Música